¿Qué es la apuesta de Confandi? La apuesta de Confandi es muy interesante porque se centra en cómo lograr las competencias que el sector productivo reclama de los niños y los jóvenes, pero también piensa en cómo hacerlos felices por un fortalecimiento del modelo pedagógico de los colegios y por una visión curricular que tiene que ver con programación, pero que también tiene que ver con leer y comprender lo que leen, con tener un pensamiento crítico, todo esto haga parte del modelo educativo. ¿Qué es la apuesta de Confandi? Yo observo que es una apuesta pertinente que va a permitir mejorar los indicadores de la calidad en los diferentes colegios de Confandi, que estos estudiantes se inserten con éxito en las nuevas dinámicas laborales que está generando la Cuarta Revolución Industrial. ¿Qué es la apuesta de Confandi? Este ejercicio que está haciendo Confandi es muy importante porque está analizando qué es lo que va a pasar en estas próximas dos décadas y cómo hace para que la gente no tenga que irse a otro lado, que se pueda trabajar desde Cali en esos trabajos del futuro para que todos los seres humanos estemos mejor gracias a las herramientas tecnológicas. Confandi juega un papel protagónico en el desarrollo económico del Valle del Cauca. Si logramos estrechar esa relación positiva entre el sector privado del Valle del Cauca y este nuevo modelo educativo, vamos a lograr que las familias del Valle del Cauca gocen de un mayor bienestar y una mayor calidad de vida. Confandi va a trabajar de la mano con las familias y con la empresa. Escuchamos las voces de empresarios vallecaucanos diciendo miren, nos faltan estos colaboradores, necesitamos estas competencias. Lo que aspira a hacer el modelo de Confandi es justamente traducir estas necesidades laborales, asociarlas al tipo de formación, no solo pensar en la formación de niños y jóvenes, sino de todos los adultos que estamos en el mercado laboral. Así que la apuesta de Confandi es formación, desarrollo integral, aprendizaje para la vida y para la vida productiva de los vallecaucanos. Considero que el rol de las cajas de compensación en materia educativa es clave porque sus colegios han sido muy bien evaluados. Hay empresas que le piden a las cajas de compensación que formen su talento humano. En el caso de Confandi, para el desarrollo de Cali, para el progreso del Valle del Cauca, pero en general para todo el progreso de nuestro país. Las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, son una herramienta que ya están por todo lado, muy, muy penetradas. Tenemos que utilizar esta herramienta y saber cómo la usamos. Pero, ojo, un factor central es el humanismo, volver a los temas humanos. Tenemos que saber cuándo miramos a los ojos a las personas y le hablamos. Somos seres humanos y tenemos que aprender a generar espacios de conectividad y también de desconectividad. El equipo directivo de la caja en materia educativa considera que, ante todo, tenemos que formar seres humanos integrales, que tengan las habilidades digitales, que tengan los conocimientos técnicos, que les permitan encontrar un empleo digno, decente, estable y formal. Pero debemos, ante todo, formar seres humanos con competencias socioemocionales. Y lo más importante, que esas competencias socioemocionales les permitan ser felices. La humanidad va a cambiar más en los próximos 20 años de lo que ha cambiado en toda su historia. Y el reto aquí es, ¿cómo hacemos para que Cali, para que el Valle del Cauca, sea campeón en este... ...de la humanidad, que está, obviamente, muy impulsada por los temas de tecnología? Felicitaciones a Confandi por este ejercicio y estoy seguro que van a ayudar a liderar el proceso de transformación de la región para que Cali y el Valle del Cauca sean campeones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!